Tras el asesinato de Juan Álvaro Pai, gobernador del resguardo Inda Huacaray, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, presidió un Consejo de Seguridad donde se acordó pedir al Gobierno Nacional la inmediata instalación de una Mesa Nacional Agua. Esta mesa estaría constituida por varios ministerios y organismos de seguridad y sería la responsable de que se cumplan las decisiones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a medidas de seguridad con respecto a este pueblo indígena. Ponernos solidarios con el punto central que ellos reclaman. Ellos reclaman esencialmente que se vuelva a citar una Mesa Agua, que es una Mesa Nacional que creó el Gobierno central con presencia de ministros y de entidades diversas de seguridad para que esa Mesa se encargue de que se cumplan unas medidas cautelares que fueron tomadas ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo Agua, que recordemos ha sufrido muchísimos atentados contra sus derechos humanos. En el Consejo de Seguridad también se analizaron las denuncias que ha venido formulando el párroco del municipio de la Unión sobre la ocurrencia de siete homicidios en el último mes en este municipio del norte de Nariño. Entre las decisiones adoptadas sobre este tema se destaca el reforzamiento de la seguridad en esa región para combatir extorsiones y otro tipo de hechos delincuenciales. Examinamos en detalle este tema y decidimos tomar una serie de acciones que tienen que ver con reforzar medidas de seguridad, combatir los crímenes que se han presentado allá, en cierta medida también las extorsiones que se presentan y por supuesto adelantar acciones de convivencia, es decir, tanto incrementar la seguridad a través de la fuerza pública pero también acciones de convivencia ciudadana a partir de diversos programas para la convivencia. El funcionario también confirmó que la Policía Nacional trasladó desde el municipio de Samaniego hasta Pasto a siete ciudadanos que fueron atacados al parecer por la subversión luego de ser señalados por la comunidad de ser los responsables de las extorsiones contra comerciantes y docentes de esa jurisdicción.